Muy buenos días al ingeniero Guido Chiriboga, asambleísta de CREO, presidente nacional del partido. Alberto Franco, te saluda Guido desde Guayaquil. Buen día Alberto, buen día con todos los televidentes de Universidad Católica TV. Es evidente que el Ejecutivo no cuenta con apoyo legislativo. 80 votos por su destitución marcan una oposición real férrea. Entonces, ¿cómo el presidente buscará que varios proyectos de ley que son necesarios sean aceptados? Bueno, hay vía vetos parciales, por ejemplo, que requieren dos terceras partes de la asamblea para ser procesados, es una manera. Otra manera es que el Ecuador ya tiene un exceso de leyes, Alberto. Usted es abogado y lo sabe perfectamente. Lo que requerimos en el Ecuador es un ecuador que funcione y mucho de esto se puede hacer vía reglamentos y normativas. Esas dependen del Ejecutivo. Ya siendo imperfecto el proceso, pero le da una herramienta al gobierno para sacar al Ecuador adelante. ¿Qué es lo que todos queremos? Un ecuador que funcione en paz para generar prosperidad y democracia y erradicar ahorita la violencia y los desmanes que estamos sufriendo. Pero ya, gracias a Dios, como indicó Adriana en su reportaje, estamos ya, estoy seguro, en un camino de solución completo y pronto. Las denuncias públicas efectuadas por usted y por el asambleísta Basigalupo y por la presidenta, la legisladora de Izquierda Democrática y otro legislador más, sobre el extraño comportamiento del sistema de votación en el que marcaron los votos por el sí cuando fue lo contrario, ¿serán llevadas adelante en el seno de la asamblea, en la fiscalía, en dónde? Bueno, por mi lado, presentamos ya una denuncia en la fiscalía para que se investigue. Y es importante que sea así la fiscalía porque requerimos independencia. Si estuvo comprometido el Departamento de Sistemas de la Asamblea Nacional, no pueden ser ellos juez y parte. Por eso debe ser un ente independiente que investigue y por eso acudimos a la fiscalía. ¿Usted, como máximo dirigente del partido de gobierno, quizás nos pueda contar por qué la fuerza pública sigue permitiendo que se paralice el país? Bueno, no lo permite. Quien paraliza el país son los… o sea, quien hace los actos de violencia son los violentos, así como quien roba es el ladrón y quien viola es el violador. No, no nos culpemos a la policía por los actos de estos infiltrados, estos violentos que quieren causar caos en el Ecuador. Las marchas pacíficas son constitucionales y bienvenidas y las voces se las escuchan siempre y cuando sean en democracia, en paz y dentro del marco legal que nos rige aquí en el Ecuador. No debemos de permitir que las marchas violentas sean quienes ganen esta batalla. Y para eso el presidente Lazo ha extendido su mano hacia el diálogo, como lo ha hecho ahora con la conferencia espiritual, como lo hizo antes en la Iglesia del Voto, en la Basílica. De mediador estuvo incluso Virilio Saquicela, en ese caso, siempre hemos estado abiertos al diálogo. Y también con la otra mano, firmeza para hacer respetar las leyes. Guido, pero sin embargo hay eventos que denotan de que hay sectores dentro del paro que quieren precisamente eso. Y la fuerza pública no actúa. Por ejemplo, en este momento está secuestrado el gerente de BAN Ecuador en el Oriente y piden la renuncia del gobernador. Hay cosas como lo que ocurrió en Cuenca. ¿Y qué pasó con la fuerza pública? Pues lo que decía antes Alberto, si es que hay un secuestro, como el caso que indicas, los culpables son los secuestradores. La policía no puede estar cuidando a cada persona en cada esquina para que no sea tomada de rehén en ese caso. Entonces, nos toca ir y actuar para la liberación, en este caso, de la persona que está secuestrada. Y la policía en ese sentido es disuosiva y es reactiva. No puede ir y evitar el cometimiento de un delito previo si no se sabe dónde va a pasar y ante quién. Entonces, que capturen al gerente de BAN Ecuador, eso fue en Macas, es un acto de verdad criminal porque el secuestro está penado en nuestra Constitución. Entonces, quienes lo hacen deberán enfrentar la ley. Quienes quieren dialogar para conseguir el mejor Ecuador posible para todos los ecuatorianos, bienvenidos. Y para eso hay foros como el de la Conferencia Episcopal, que Adriana en la previa indicaba. Y estoy seguro que con Francisco Jiménez, con Iván Correa, con el presidente Guillermo Lazo, prosperará para bien de todos los ecuatorianos. Uno de los pedidos de la sociedad civil, de los que votaron por Lazo, incluso sin ser adherentes a su movimiento, piden que quienes formen parte de la ideología correísta o quienes son evidentemente partidarios de Correa o de su ideología, salgan de la administración pública, sean retirados de ella, especialmente cuando han sido identificados. ¿Usted qué opina? Bueno, quienes deben de estar en la función pública son aquellos que tienen las mejores capacidades para ejercer el cargo y, por supuesto, también que compartan nuestros principios y valores. Y si alguien como… o sea, tanto cuanto compartan los principios y valores que perdonamos, de honestidad, de trabajo, de independencia de poderes, de libertades individuales, bienvenidos a ser parte de la función pública. Es más que un filtro basado en un color, un filtro basado en principios y valores. Y si es que los hubieran gente con la experiencia adecuada y que compartan esos principios y valores, bienvenidos. Y si no, pues sobran. ¿Creo buscará alianzas políticas para sostenerse y lograr la gobernabilidad? Es siempre, siempre estamos abiertos a alianzas. Ahora viene un periodo electoral hacia adelante y tendremos y estamos también conversando con muchos sectores para alianzas. Y en la asamblea, pues, siempre se vota, o sea, uno vota en afirmativo o en negativo, aunque a veces le cambian forzadamente, le meten la mano a la democracia, como fue el caso de ayer, el de antes de ayer. Y, pero siempre se buscan consensuar con mayorías para lograr pasar las leyes. Entonces, la parte de las alianzas, por supuesto, tanto en lo electoral como en lo legislativo, como incluso en la gobernabilidad. La relación con el Partido Social Cristiano, ¿cómo se mantiene? Bueno, fueron un pilar muy importante en mantener la democracia en este último atentado a la democracia que hubo desde este pretendido golpe legislativo. Nos claudicaron nunca con claridad en defender la democracia. No es un tema de defender a Guillermo Lazo o al gobierno, es de defender la democracia. En el Ecuador, y eso es lo que hicieron, y me parece una postura muy patriótica y muy madura en lo político y muy correcta en lo ético. Y con Pachacútic, ¿cómo van a ser las relaciones aquí en adelante? Bueno, Pachacútic, en la parte legislativa, que es donde lo vemos, tiene, normalmente tiene varias facciones. Están divididos en pequeños grupos ahí adentro, y con algunos grupos tenemos coincidencia en ciertos casos y en otros no. Algunos miembros de Pachacútic votaron para defender también la institucionalidad del Ecuador este martes pasado en la noche. y otros decidieron más bien apoyar este intento de parte de la bancada de UNED a través de la moción presentada por ellos de buscar retomar el poder para regresar al Ecuador hacia una narcopolítica. Eso no lo vamos a permitir, Alberto, y el Ecuador ya lo enterró en las urnas el 11 de abril del 2021. Te agradecemos mucho, Guido, por tus conceptos sumamente claros y definidos de lo que está pasando en el país. Que tengas un muy buen día y que nos acompañe la suerte en la mediación de este día. Gracias, Alberto, y a los televidentes de Universidad Católica TV. Con mucha fe, con muchas ganas para meter el hombro y trabajar fuerte, que todos tenemos que ser parte de la solución del Ecuador. Y eso lo queremos adelante con trabajo, en un marco de democracia, en un marco de libertad, y en un marco de paz también. Y eso esperemos que se regane muy pronto con las conversaciones mediadas por la conferencia fiscal. Que así sea, Guido, que tengas un muy buen día. Estuvo con nosotros el asambleísta Guido Chiriboga, asambleísta, decreo, director nacional de ese partido.